...de máxima calidad en esta cabina, Fernando Palomo, al lado del histórico Mario Alberto Quimpes. España, que se enfrenta al Arsenal. Sí, realmente, Fernando, estamos esperando con muchas ganas que este partido ya comience. Empieza el partido, España mueve la boncha. Esa pelota es de Gullit. Ansu Fati, toca y toca buscando que el rival se abra. ¡Ojo con el que tiene ahora, ojo! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Ha entrado muy bien, leal. Bukayo saca. La Roja que va a tener un saque de manos. Se viene atacando, no está solo. ¡Hay un remote claro! ¡Qué manera de rematarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. ¡Gitien Rí! ¡Gran corte defensivo! ¡Bukai Osaka! ¡Gitien Rí! ¡Coque! ¡Carlos Alberto! ¡Pelota de Rivaldo! ¡Atento que ahí tiene chance! ¡Ahí está! ¡Lo empató el Arsenal! ¡Gol de los Jóvenes! Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente sea alegre de este gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Entusiasmadísimo va el arco rival. Busca uno en quien apoyarse. Pero la defensa detiene bien el avance. Thierry Henry. Toivin, perfecto para ir a cortar esa jugada. Pónganse de pie que lo tiene Cruyff. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Comienza la segunda parte. Nos ponemos las pilas con él. Arsenal moviendo la pelota. ¡Qué gran servicio! Ahí levanta el balón alejándolo del área. Buen pase pero estaba en fuera de juego. Manda la pelota de nuevo al arco. Ruth Gullit. De Bruyne. Pónganse de pie que lo tiene Cruyff. Ruth Gullit que se queda con el balón. ¡Vamos a ver! Hasta acá llegó la cosa para el rival. ¡Vamos a ver! Tira la pelota y cuenta con opciones. ¡Va el disparo! Le saca pintura el traveseño. Coque, gran chance para notar. Gran atajada pero sigue con vida. ¡Vamos, vamos, vamos! Puede ser buena pelota para España que sube. Lloris en portería. Matthijs Delecht. Jitien Rie. Con la pelota Rivaldo. Tiro. Qué buena entrega. ¡Y la pega con un tubo! ¡Gol nacional! ¡Gol! Y a pesar de que tenía mucha gente por delante, no le importó, ¿eh? Sacó el tiro y marcó. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Quedan 10 minutos por jugar. ¡Escucharon 10 minutos! Bucayo saca. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. ¡Cuidadito, cuidadito! Que hay tiro libre para España. Se vienen dos modificaciones para los Gunners. ¡Gol! ¡A punto de terminar el partido! ¡Llor empatado! La verdad que este jugador ha tenido muchísima suerte, ¿eh? Esa pelota se podía haber ido tranquilamente afuera, pero no. Pasa muy, muy cerquita del travesaño. Pero por la parte de abajo. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. ¡Dos a dos! ¡Sólo queda un minuto! Le queda pujo al partido. España busca el gol del triunfo. Si lo clavan, lo ganan. ¡Eso es un milagro de Lloris! ¡Qué pedazo de atajada que hizo! Apenas el Evelva rodeado por la incomodidad de frente a España. Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. ¡Ahí está Messi! ¡Grompot cerca! ¡Uy! ¡Col! ¡Conecto! ¡Se abrió el marcador! Le pegó a Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero no habrá que hacer. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ruth Gullit que se queda con el balón. Ahora vuelve la pelota de España y se viene. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protege. ¡Ocasión del empate! ¡Pelota desviada! Se viene, tiro de esquina. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. La tiene Nedved. La tiene Rivaldo. Lionel Andrés Messi. Busca uno en quien apoyarse. Ansu Fati. Con la pelota, Cruyff. De Bruyne. Ahí la tiene Johan Cruyff. En ese juego de atracción, se mueven por un lado, esperando la libertad de otro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Kevin de Bruyne. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. Bukayo Saka. Carga el cañón. ¡Stisnik que detiene! ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Silbato del árbitro, se termina en la primera parte. Ahí está España, mueve la pelota y nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Con la pelota, Cruyff. De Bruyne. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Ahí está! ¡Gol! Esto que continúa ahora México, tendrá que buscar formas de remontarlo. Ansu Fati. De Bruyne. Se pasan la pelota para buscar un vacío. ¡Este es buena, parece buena! ¡Gol! ¡Gol! El seleccionado español de fútbol. Dos goles de diferencia, están dos arriba. Dos cambios juntos para México. Y por ahora el marcador, 3 a 1. ¡Manol, manol, manol! ¡Gol! ¡Magnífico ahí abajo! Ya no tienen la pelota. Pierden el balón. ¡Puede llegar el descuento! ¡Gol! 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 Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. Después de esto, ahora México crece en su ilusión por igualarlo. Marquinhos. La domina Jokan Cruyff. Bukayo saca. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Pasa y recuperación del balón. Ansu Fati Muy buena entrada La pelota al costado Vamos a ver el banco del seleccionador mexicano Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Es todo un ejercicio de paciencia Lo que está haciendo este equipo Bien, ahí quitando la pelota En cinco minutos sacan el cartelito Aleja momentáneamente el peligro con la entrada Pero se viene el córnero, ojo ¡Gol! Ya no quedaba nada en el partido Lo han empatado Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso Ahora, yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo no lo paraba Ni estando todos los defensores en el arco ¡Qué partido! Estamos viendo rodeados por la incomodidad De un rival que no...